El Senado estudia la propuesta del gobierno de despenalizar algunos delitos para descongestionar la administración de justicia. En resumen, conductas como la inasistencia alimentaria o la injuria no tendrían cárcel. Para un mejor funcionamiento y efectividad del aparato judicial, se debate en el Senado un proyecto de ley para descongestionar la justicia sin dejar de castigar delitos menores cuando las autoridades capturan en flagrancia. Claro, es lo que yo he venido sosteniendo con tres casos en concreto que son el abuso y el acto arbitrario de una autoridad, lo que tiene que ver con homicidios por bala perdida, lo que tiene que ver con el daño en bien ajeno y lo que tiene que ver con fraude a resolución judicial. En todos estos casos hay demandas, hay una serie de denuncias que ha hecho la ciudadanía, simplemente dejarlos como si no fueran delitos. El ponente del proyecto afirma que la descongestión judicial es imperativa por el hacinamiento en las cárceles, la lentitud en los fallos judiciales. De ninguna manera con este proyecto se busca una escarcelación masiva, todo lo contrario, lo que se trata es de utilizar el sistema penal, aplicar el código penal como lo señala la jurisprudencia. El gobierno de la fiscalía acompaña los argumentos de los congresistas sin desconocer la aplicabilidad del actual código de policía que sanciona conductas ciudadanas que en muchos casos ameritan castigo en centros penitenciarios.